¡Hola! ¡Buenas tardes chicos y chicas! ¿Cómo están el día de hoy? ¿Estás sprayando? ¿Estás sprayando a mí Oriente, Isabela? ¡Sí! ¡Oh wow! ¡Estás sprayando a mí! ¡Oh my goodness! ¿Cómo están mis amores? ¿Oye es jueves? Y voy por Kelsey a la escuela. Tengo que regresar a empacar. Porque, oh, bueno, es viernes cuando volamos a México, pero es a medianoche, o sea, básicamente tengo que, básicamente tenemos que salir el jueves. Este, voy por Kelsey. Tengo que regresar a empacar y también tengo que comprar unas cosas que me hacen falta para llevar para México. No, no he ido. He estado bien ocupada trabajando en últimas casitas que tengo que hacer en la casa. Pero bueno, vamos rumbo por Kelsey. Vamos a ir a recoger a Kelsey primero. ¡Let's go! Ah, regresemos a la escuela. Ay, me puse mis retenedores porque tenía tiempo que no me los ponía. ¿Quieres uno? Te lo voy a dar ahorita. Te lo voy a dar ahorita, chiquilla. Te lo voy a dar ahorita, chiquilla. Baila, 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 baila. Ok, entonces ahorita voy a ponerme para caer las cosas de Ori, las mías y alistarnos. ¿Quieres ayudarme? No, tú vas a ayudarme con algo más. So, yeah. Voy a hacer eso ahorita. Voy a estresarme mucho porque no me gusta empacar. No me gusta empacar, pero lo tengo que hacer. Lo tengo que hacer. Ori es tan bien. I know, Ori es tan bien. Tú eres tan bien. Tú eres tan bien. Sí tengo que empacar y alistar las niñas para el rato. Así que bueno, my loves, los veo en un ratito. Voy a ponerme a darle duro a la empacada. Y al tratar de no estresarme, tal vez tomarme un vaso de ronchata antes. Vamos rumbo a comprar unas cosas y no puedo creer que se me rompió la uña. No entiendo por qué se me rompe esta uña siempre. Es como que se me rompe. ¡Qué coraje! Así que voy a ir rápido a ver si me la pueden arreglar. Tengo la otra parte ahí. En caso de que no me la pueden arreglar, pues me la pego con cola loca o algo. Pero estoy esperando a Rubén que pasó al banco un toquecín. Y pues sí. ¿Qué le vamos a hacer? Me rompí la uña. Ando a las carreras como siempre. Ya no es novedad. Jacqueline, siempre ando a las carreras de arriba para abajo, de arriba para abajo, de abajo para arriba. Y shalala, shalala. Pero en fin, ojalá y me la pueda arreglar. Y este... Rápido, porque si no el tiempo se va. De volón, ping pong. Hola, gente. Estoy de vuelta. No, no. No, no. I just dropped off Jackie to get her nails done. No, I just dropped off Jackie to get her nails done. Or get one nail done. She broke one. But I just want to say when she gets this, I will be missing my girl and my kids. They're going to go visit her mom for a few days. I have to stay back and work. I wish I could go, but you know, got to work. can't leave for too long but they'll be back in time we'll have some Thanksgiving so have a good time with your mom and dad and I will see you guys soon okay I love you guys compras rapidas antes de irme a Mexico oh god I'm so late yo siempre soy tarde pa todo I need more hours on my day yeah so vamos a comprar unas cositas de bolon ping-pong porque aunque iran bacar como ya los comenté voy a comprar unas cosas a mi papá a mis abuelitos a mi mamá ella se lo que necesito así que voy a hacer paradas rápidas hello hello hey guys hi hi there's a win botas botas porque ya viene el invierno boticas botas botas vamos a ir primero al área del maquillaje a comprar mi concealer de Laura Mercier no 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 este laura este laura porque ya se me acabo el concealer este laura este laura 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 ¿Verdad Ruben? Sí Yo creo que sí, porque... ¿Por qué? Oh... ¿Por qué? Mami, ¿no hay un subway? ¿No? ¿Mmm? Eres mi amor Oh, la flat tire Era una flat tire de un carro Oh... Pero bueno, ya casi llegamos Y como les digo, Ori no ha dormido nada Entonces espero que no se pongan muy incómodas en el vuelo Porque... Siempre me da miedo viajar yo sola con las niñas Porque... Entre bolsas... Cochilas... Ori chiquita... Ori... Es muy difícil Pero, pues, estamos contentas Porque vamos a ir a visitar a mi mamá Y... Espero ser muy feliz Y también a ellas Ya... 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 Les preguntaba en Snapchat que si me cortaba mi cabello Así que quiero como cortar así tipo... Bob Porque me quiero animar, pero no estoy muy segura I'm not sure Así que... Voy a... Voy a ver si me animo Oh, wow... Hay si me animo Ha, ha, ha ¡Ready! ¡Escucho! ¡Sí! ¡Mami! ¿Qué es esto? No... 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 Cuando viajo con mis niñas Carreola Camara Dos maletas Ah... Ah... Bolso Y... Mochila Y los... Um... Elevator... Oh... Y el elevador no sirve So... We gotta take the stairs Tenemos que bajar con las escaleras y... I don't know what we're going to do I don't know how we're going to do Oh, there's another elevator No... Hay otro elevador Oh... So, yeah Um... A ver como me va Go Give it to my house 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 We're at the door And... Which time is it? It's 11... 11 30 11... No... It's... It's... 11 40 or something No... 11? 11 38 Oh... 11 38 And in Spanish that is... 11 38 ¿Estás emocionada? Sí ¿Estás emocionada? ¿De dónde vas? ¡Mexico! ¡Mexico! ¡Yay! ¿Estás cansada? Sí ¿Estás en el aeropuerto? ¿Estás en el aeropuerto? ¿Dónde vas? ¡Mexico! 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 ¿Vas a cocinar en el baño? ¡Yay! ¡Yay! ¡Yay!